Mi pollito amarillito Me rasca el piso con sus piecitos El aleteo muy feliz, tío, tío, de no tiene miedo y es del Gabilán El aleteo muy feliz, tío, tío, de no tiene miedo y es del Gabilán Mi pollito amarillito En la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos Me rasca el piso con sus piecitos Mi pollito amarillito En la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos Me rasca el piso con sus piecitos El aleteo muy feliz, tío, tío, de no tiene miedo y es del Gabilán El aleteo muy feliz, tío, tío, de no tiene miedo y es del Gabilán Gracias por ver el video